Esto está grabando ya, así que ya puedo hablar. Como veis, la escenografía había enviado. Me hubiese gustado ponerme a grabar donde grabo siempre, fuera, en la mesa de madera, en mi sillica de plástico blanca, con mi árbol detrás, pero ya te digo yo que es imposible. Lo estoy viendo desde aquí, pero si sales y te vas allí, no puedes, es imposible. La que está cayendo ahí fuera el sol, pues nada, por aquí dentro. Como os dije, iba a hacer un vídeo con el calzado que nos vamos a llevar al Camino de Santiago, el calzado más aconsejable desde mi punto de vista. Yo me voy a basar, porque como ya hice el Camino de Santiago, en su tramo gallego de... O sea, el Camino Francés en su tramo gallego, desde Ocebreiro hasta Santiago de Compostela. Yo me voy a basar en ese tramo del camino, para decir, pues qué calzado me llevaría yo, y qué calzado me voy a llevar, que es el mismo que llevé la otra vez. Porque cuando decidimos hacer el Camino de Santiago, yo creo que la mayoría de personas, una de las dudas más grandes que tenemos, es con qué zapatos vamos a ir. Lo primero, el que hay que descartar, y por eso, de ese tipo de zapatos, de zapatillas, ni siquiera la he puesto aquí, aunque tengo, son, pues por ejemplo, tipo Vans. No te me pongas unas Vans para irte a hacer el Camino de Santiago. Ni unas Jordan, ni... Yo qué sé, cualquier zapatilla de esas casual, porque en el Camino de Santiago, cuando yo fui, no me acuerdo ya, porque tampoco me fija mucho. Pero hay veces que vas a la montaña a hacer una ruta, y te ves a gente, por ejemplo, en la Sierra de Bernia, quien sea de la provincia de Alicante, y de fuera también la conocerán. Solo he ido una vez a esa sierra, pero al estar eso allí, cerca de la playa, y a ver mucha gente de vacaciones, mucho turista y tal, allí había gente hasta con chaclas. Así que lo primero que tenemos que descartar para hacer el Camino de Santiago, y para ir a la montaña en general, son unas zapatillas tipo Vans. A partir de ahí, empezamos. Seguramente haya mucha gente, porque a mí me pasó, que lo primero que se le venga a la cabeza es hacerla con unas zapatillas de senderismo, con unas botas de senderismo, tipo estas, aunque no estas, porque esto es de montaña pura y dura. Fijaos, es todo rígido que es, que no se puede ni doblar. Mira, la diferencia, ¿eh? Y no me cuesta doblarlo. Pero esto es imposible. Así que aunque esto se nos puede venir a la mente de primeras, yo esto lo descarto. Uno, mira lo alta que es la caña esta. Y lo gordo que es. Y lo nada transpirable que es. O sea, tú te pones unas botas de senderismo, aunque algunas, o sea, aunque algunas no. Las botas de senderismo están hechas específicamente para hacer senderismo, claro. Pero yo descartaría para hacer algo como el Camino de Santiago. Para hacer senderismo por la montaña, pues ya... A lo mejor sí que das elegida. Y tampoco. Sobre todo en época de verano. Y con el calor que está haciendo ahora, para el Camino de Santiago. Y en verano, con mucho calor, yo incluso en invierno, las botas de senderismo las descarto. También si no estás acostumbrado a utilizar botas de senderismo, lo que puede ser es que te haga unos callos que te quedas todo loco. Y ya se venga todo abajo. Así que mira, me quedan zapatillas de gorras, zapatillas de trail running. Si nos paramos a pensar, entre las vans, entre las botas, y estas dos, ¿cuál es la diferencia? La mayor diferencia, la comodidad. Así que, básicamente, punto más importante, hay que buscar comodidad para ir hacia el Camino de Santiago. Igual que yo, que ahora mismo aquí me estoy acomodando, pero es que si no me llevo cuidado, me salgo del plano. Así que a ver, ahí. Ahí estoy bien metido dentro del plano. Y las zapatillas, también. Ponerse así bonitas. Flipas, ¿eh? Es que están brutales, sobre todo estas. Bueno, para mí lo básico, a la hora de irte a hacer el Camino de Santiago, en unas zapatillas, es que busques comodidad. Estas son súper cómodas las dos. Yo voy muy a gusto con ellas, tanto con estas como con estas. Especialmente por la amortiguación que tienen. Aunque no son las más amortiguadas que he utilizado en mi vida, pero son lo suficiente y, sobre todo, son cómodas. En amortiguación, para mí ganan estas. Las Merrell, las HITB4, de Trail Running, y, en comodidad, ganan las Nike Bomero 16. Y, claro, yo ahora ahí tengo el dilema. ¿Qué hago? ¿Cuáles me llevo? ¿Y sabes qué pasa? Que yo he utilizado las New Balance Hierro, pero, claro, las que tengo, esas ya están muy cascadas. Están viejas. Ya han perdido hasta la amortiguación. Y estoy pensando en pillarme unas nuevas, unas New Balance Hierro, pues la versión que haya. Y si no es la última versión, pues me pillo una anterior y así me va a salir más barato. Pero, fíjate tú, si no me las pillase, las que me voy a llevar, yo creo que casi seguro, van a ser las Nike. Y os voy a explicar por qué. Aunque podrías decir, chicos, pues llévate estas, que son de montaña, en el Camino de Santiago hay muchos senderos de tierra y si tienes que hacer alguna subida, por pequeña que sea, que es eso lo que hay en ese tramo del Camino de Santiago, alguna subida o dos, y que se pueden hacer perfectamente con zapatillas de correr por asfalto. Pues seguramente me lleve las de asfalto porque son ahora mismo las zapatillas más cómodas que tengo. Aunque las merda de la Agility Peak 4 son cómodas, pero no dejan de ser de montaña, ya no sé, el upper no es tan tan suave como el de las Nike y hay que tener en cuenta, las voy a dejar ya fuera, sí, me da pena porque es que son bonitas y funcionan bien. Fijaos la suela, tienen ya por los 400 y pico kilómetros y fijaos la suela cómo la lleva todavía. O sea, es que tiene los tacos casi enteros. esta es la zona que yo más desgasto por aquí, pero es brutal. O sea, me encanta. Tengo un par de vídeos de ellas, os los dejo aquí arriba o a lo mejor salen en este lado, no sé, es que como esto cuando lo grabo está al revés, luego se pega a la vuelta todo y yo ya no sé ni a qué lado he señalado. Bueno, os dejo una pestaña arriba para que os vayáis y veáis los dos vídeos que tengo de esta y de esta hay otros dos, uno enseñándolas y otro probándolas. Bueno, chiquitas, os dejo allá al lado pero no os vayáis lejos que os voy a utilizar pronto, cuando se vaya el calor porque aquí dentro estoy con el aire a tope y es mirar la calle por la ventana y me entran unos sudores ya así que lo de correr ya sabéis que hasta que no se pase el verano nada. Bueno, pues me voy a llevar las Nike por eso, porque son más cómodas, porque tienen amortiguación. Me las voy a llevar si no me pillo las New Balance y Error, que no creo pero puede ser porque ya me van haciendo falta. Me voy a llevar estas, también hay que tener en cuenta que van a ser casi 100 millas. fijaos. Lo que tengo aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, que se me va. Esto es porque cuando lo hice era otra vez. Llegué a Santiago y había recuerdos de estos por allí por las tiendas y me lo traje, ¿veis? o Cebreiro, Santiago de Compostela, 156,7 kilómetros. Pues prácticamente 100 millas. Vamos a seguir el camino marcado del Camino de Santiago. Vas pasando por pueblos, son todos senderos, caminos, de tierra la mayoría y también asfalto. Pero ya te digo que no hay montaña, entonces perfectamente con unas zapatillas de correr por asfalto lo puedes hacer. Es para mí lo más cómodo que tengo. Tenemos en cuenta que van a ser 100 millas mucho tiempo andando, entonces si no llevas los pies cómodos te vas para tu casa pero rápido. Y eso, ya sabemos, descartar Vans. Las botas de senderismo yo no lo veo lo más ideal porque no transpiran tanto como unas zapatillas de correr. Ahora es verano y está haciendo un calor que te quedas loco. En Galicia a lo mejor no tanto, pero bueno. No sé, yo creo que va a ser una mejor elección esta. Y luego, las que tengo de trail running, si fuesen las New Balance y Erro no lo dudaría. me llevaría a las New Balance y Erro porque más amortiguado que eso en la vida ya te digo yo que no lo voy a dejar encontrar ni los amortiguadores del coche. Bueno, pues que nos callamos ya. Mis zapatillas para el Camino de Santiago 2022. Si no caen las New Balance y Erro van a ser las Nike Bomero 16. Por cierto, una vez dije ¿qué significará eso? Es 1972. Pues ya lo sé, que la marca existe desde 1972. Ya ves tú la tontería y yo ahí dándole vueltas. Bueno, ¿qué pasa con vuestro cuerpo, nígues? ¿Nos vamos o qué? Eh, importante. ¿Vosotros qué opinión tenéis? ¿Habéis hecho el Camino de Santiago? ¿Con qué zapatillas habéis hecho el Camino de Santiago? ¿Creéis que es una buena elección llevarme estas para hacer el Camino de Santiago? Bueno, dejádmelo en los comentarios, decidme lo que pensáis. Si no estáis de acuerdo conmigo, lo veo muy bien, dejádmelo también. Si lo estáis, mejor. Y eso, eh, mañana más. Me despido con mis ni que bomero en la mano con las que nos vamos a ir a hacer el Camino de Santiago. Fíjate tú cómo me ha salido de mí ahí la rima. Eh, ni que vedo, chaval. Ja, ja, ja. Adeu. Apago esto. Venga.